Bienvenidos a Gone Night Live, aquí os traigo otro vídeo y esta vez estamos en la nueva serie de Halo 4 Rápidos y Furiosos, este es el episodio número 2, el episodio número 1 lo podéis encontrar en el canal de Famed Y el episodio número 3 lo vais a poder encontrar en el canal de Lur, nos vamos a ir repartiendo todos los episodios Vamos a invitar a varios youtubers para que puedan participar Esta serie pues se trata un poquito de carritas en Halo 4, una cosa que es bastante entretenida Vamos a ver un gran mapa que tenemos aquí preparado, recuerdo también chicos que vuestros mapas de carreras en Halo 4 podéis compartirlos Creo que todo el tema de los mapas lo lleva Famed, así que podéis pasaros por su canal, dejar un mensajito con vuestros mapas Y vamos a ir jugándolos, así que bueno chicos, vamos a empezar lo que sería este capítulo Voy a dar paso por ejemplo a Famed para que vaya saludando Hola que tal a todos chicos, aquí, que onda con mi intro Hola que tal a todos gamers, aquí Famed y como siempre espero que sean super mega turbo Bienvenidos una vez más al canal de Gona y a darle con todo a esta carrera Venga, pues dale Lur Hey, hola Peña, ¿dónde estáis? Bueno, este es el saludo que solo decir yo en mi canal, pero bueno Hola Peña, espero que estéis todos muy bien, muchas gracias Gona por invitarme Y nada, yo soy aquí, no soy Lur, Fernando Alonso, así que voy a ganar esta carrera Bueno Peña, venga dale, vamos a darle caña, que el mapa este me ha gustado mucho, tiene buena pinte Perfecto, listos Vamos a, vamos a, niños Dos, uno ¿Cuántas, dos vueltas o tres vueltas? Dos, dos, venga a dos, a dos, yo creo que está bien ¿Listos para perder? Uh, WLSC, uh, WLSC Eh, oye, no vale el juego sucio, eh, chicos No, yo no uso el juego sucio, es el Lur que se pone a medio mapa a taparte Es el juego, que no haya warriguías grandes Siete, seis, cinco, cuatro, tres, cinco, uno Correr por vuestras vidas Ah, no, ya aparecía Uy, ya se ha empujado Ya se ha empujado Ya me he quedado parado Ya ha empujado el Lur ahí, eh, que tramposo, macho Bueno, 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 ya te pillaré en alguna curva Ya te vale que cortes bien las curvas, eh Eh, Feinet, no te veo No, me quedé atorado al principio Bueno, bueno, aquí no se ha dicho nada, que ya verás como alguno vuelca, seguro Estoy furioso Ahora solo me falta ser rápido No, 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 que me golpeo Ay, ay, ay Madre mía El Lur, el Lur se vuelve loco Lur se vuelve loco Lur está frenando demasiado No, no, no le alcanzo, o sea, increíble Bueno, ahí está la meta Trápate o algo Bien He golpeado directamente Bien, bien, bien Bueno, Lur ya tiene una ventaja increíblísima Ya solo me falta A tope, a tope Bueno, Lur es imposible de cogerle ya Uy, 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 que me... Yo he vuelvo a un... ¿Qué es esto? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, chicos ¿Qué te ha hecho, Feinet? Me ha volcado, eh ¿Me ha volcado, Feinet? Me ha pasado Madre mía Tengo que dejar esta carrera Bueno, bueno, que desastre Gona ahí en su canal Dando mal ejemplo ¡Eh! No, nada ¿Pero no te has volteado, Lur? Ya ganaré en vuestro Hanales ¿Quién me ha jugado nunca Crash Team Racing? Crash Team Racing es mítico Para aprender a jugar a juego de carrera Ni gran turismo ni nada Crash Team Racing Soy muy negado ¡Hala, ha ganado! ¡Ya! ¡Y es! ¡Dobre el juego! ¡Famele, Volca! Voy por el segundo lugar, voy por el segundo lugar, tío Yeah, ¿Ve? Cerca... ¡No! Espera, que vuelco a un... otra vez Toca... Toma, puño ¡Amb мамu que esta el Bueno chicos, esto ha sido el capítulo Número 2 de Rápidos y Furiosos Ya echaremos más carreras, esto no se va a quedar así Chicos Voy despidiendo el capítulo Recordaros chicos que el capítulo número 3 Va a estar en el canal de Lu El capítulo número 1 ya estará en el canal de Feimet Y nada, espero que pronto Traeros nuevas carreritas Y os recuerdo también que se pueden compartir vuestros mapas Así que nada chicos Aquí cortamos, un saludito Y hasta luego Adiós No